Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo una pequeña reseña de los productos de color pop Que tienen código de descuento que es 5 Cristina Les voy a estar dejando aquí abajito en la descripción Para que ustedes puedan ver si les gusta tanto como a mi los productos de color pop Y más esta colección que es de Sailor Moon Y bueno, ya no les hablo más y ahora sí les muestro los productos Así que me vino en esta cajita de aquí chicas Vean que hermosa la caja, yo no la voy a botar porque vean todo lo que trae el dibujito Y bueno, la parte de aquí, la caja pues de afuera es así Así que la guardaré de recuerdos porque está bella, bella, bella Bueno, esta de aquí es la paletita chicas Está súper, 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 súper bonita Vean nomás Creo que cambia aquí nomás que aguantenme, que no me sale Ahí está Así Y de ahí abierta la boca Y bueno, luego cerrada Bueno, por aquí atrás es así Y... Uy, se cayó su plastilito Y bueno, los colores vienen así Está bien bonita, bien bonita que les digo, bien bonita la paleta Los colores son así tipo, pues no son tan... Bueno, yo los miro en un... así en tonos pasteles Estos colores de aquí No llegan a ser tan fuertes Así que vamos a ir probando esta paletita No sé qué maquillaje moda hacer Les hice aquí las muestras en mi brazo Como pueden ver, apenas nomás les sube chicas Realmente pigmenta súper bien las sombras Ahorita lo vamos a probar en los ojos Pero como pueden ver, pigmenta súper, 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 súper bien Me ha sorprendido la verdad Tiene muy buena pigmentación Los siguientes son pues estos rubores que vienen en estas cajitas de aquí Que realmente también está tan bonita que ni ganas de botar Y no las voy a botar, las voy a poner por ahí Así de bonitas Es que miren nomás las cajas Y la paletita de esta de aquí de rubor Vean nomás que cambia el dibujito Ahí Y luego aquí Luego esta de aquí que cambia aquí Y luego así Los colores son estos Y este Tiene como unos brillitos No sé si puedan captarlo ahí Pero sí, ahí se ve Tiene como unos brillitos Este de aquí sí es completamente mate La verdad es que está tan bonito Que ni ganas de verdad de usarlo Pero pues sí tenemos que usarlo Los labiales que vienen en estas cajitas de aquí Que también están muy bonitas Vean nomás La verdad es que todo, 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 todo el producto Y también pues los empaques Realmente están súper bonitos chicas Las que son amantes de Sailor Moon Como yo Pues no botaremos ni las cajas Estos de aquí serían los cuatro labiales Uno que es bien clarito Ahorita les voy a hacer las muestras en mis manos Para que puedan apreciar bien los tonos Como pueden ver también los labiales Están muy muy bonitos Los detalles que le han puesto Ahí las lunas y todo En color doradito Y los tonos de los labiales Bueno, a mí personalmente sí me encantan Bueno, ya por último Pues vinieron en estas cajitas Los glitter Vean nomás la cajita Qué hermosa Yo enamorada de las cajas también Y estos son los glitter Este de aquí es más clarito Este es más oscurito Moradito oscurito Realmente están muy 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 bonitos Y bueno mis kimuchitas Ahora sí llegó la hora De probar los productos A ver qué tal Bueno, yo ya desde ya Digo que pues pigmenta súper bien la paleta Así que ahora sí vamos a probarlos Pues en los ojos Ya me posee primer de sombras Utilicé Utilizado de Otsuo Este de aquí Que es el número 01 Así niñas Voy a estar tomando esta sombra de aquí Que es media moradita Pero al aplicarlo Este parece Rosadita Así que voy a estar aplicándolo En toda esta parte de aquí Y como pueden ver Está súper súper pigmentada Y en estos dos lados Voy a estar colocando Todo lo que es La sombra La sombra moradita Pero al aplicarlo Siento que se vio rosada Bueno una vez de hacer eso Toda la Como una bolita Ahora voy a estar Difuminando Todo el borde Lo que me gusta Es que Si está O sea se Se deja difuminar Bien la sombra Yo creo que Ha de ser también Porque no es tan fuerte O sea es clarita Ahora voy a estar cogiendo Esta sombra de aquí Que es media naranjadita Difuminarlo a la vez También Listo Aquí agarramos otra brocha Limpia Y vamos a estar Difuminando En todo este lado Voy a estar cogiendo Un poquito De corrector Blanco De color pop Y voy a estar Haciendo El El corte Pero Solo en el medio Con mucho cuidado Hacerlo Así Así como Está aquí Bien este Ancho Tómense su tiempo Y empiecen a Perfeccionarlo Voy a estar utilizando La misma sombra La primerita La que parece morada Bueno la que Se ve morada Pero Al ponértelo Parece Rosado Voy a estar colocándolo Aquí A los lados Voy a estar tomando Esta sombra de aquí Colocarlo aquí Más o menos Hasta ahí Y lo mismo En En este lado Y ahora voy a agarrar Esta sombra de aquí Un poquito Y Esta de aquí Al último Voy a limpiar La misma brocha Y ahora voy a estar Colocando Este amarillito Brilloso Aquí Y ahora Vamos a estar Aplicando El amarillo Mate Que es mi favorito Todas las sombras Mate Me encantan Así que Solo lo vamos a aplicar En el centro Listo De esta manera Niñas Y ya acabamos Con los ojos Voy a pasar A hacerme Un delineado Pues Gruesito Pero Que vaya Así Y así Luego Lo relleno Voy a estar usando Un poco de glitter Para poner En este lado Chicas Es un glitter Moradito Pero No llega A ser Tan Tan Fuerte Voy a estar Colocándome Las pestañas Las Kimolashes Las Hikari Voy a estar Utilizando El color Morado Y el color Amarillo Chicas Aquí Voy a estar Aplicándolo Más o menos Un poquito Más de la mitad Y Ahora En esta parte De aquí Voy a estar Poniendo El amarillo Ok En toda esta parte El amarillo Y listo Más o menos Lo llevan Hasta la mitad De ahí Como que Se hace Un color Mezclando El morado Con el Amarillo Se hace Un poquito Anaranjado Sale por aquí Voy a pasar Máscara Chicas Y de ahí Regreso Ahora voy a estar Utilizando El rubor Este colorcito Del que es Mate Aquí Aquí Vamos a ponernos Bien chapucitas Y ya por último Voy a aplicar Un poco De iluminador Ahora voy a estar Utilizando Un poquito De los dos Glitters Chicas Ahí No sé Bueno Son así Es todo Súper Este Ahí se cayó Súper Aguadito Bueno Eso Lo voy a estar Poniendo Aquí Pero solamente Toquecitos No lo voy a sobar Porque Si no se me va a llevar Toda mi base Y No queremos eso Estar Estar Utilizando Este labial De aquí Chicas El que es Más Bueno El más Bajito Es decir El labial Está Hermoso Tiene un acabado Diferente A los labiales Mate O sea Seca mate Pero El acabado Es diferente No sabría Cómo explicarles Solo que Esta boña Voy a estar Cogiendo Este gloss De aquí Lo voy a estar Poniendo Aquí Con el corrector De color Me hice Aquí Una Según yo Una luna Chicas Pero Bueno No sé Si se verá Como luna Ok Ahora sí Voy a ponerle El amarillo Aquí Ahí lo aplican Por todos Los lados Que no quede Blanco Luego voy a estar Pasándole Delineador Negro Alrededor O no Aún no sé Con un poquito De esta sombra Lo voy a poner En el lagrimal Y aquí Se quedó Todo Listo Eso Nomás Bueno Mis kimuchitas Esto es el resultado Del maquillaje De hoy Espero que Si les haya gustado A mí la verdad Me encantó Me puse la peluca Para más o menos Vaya con el look No sé Ustedes como lo ven O está mejor Con mi cabello oscuro Pero bueno Ya así nomás Lo dejamos No sé si les haya gustado Este maquillaje Con la paletita De color pop Así que Realmente amé Esta paleta Si son nuevas Las invito aquí abajito A suscribirse al canal También pueden activar Sus notificaciones Para que así No se pierda Ningún video Tutorial de maquillaje Cuídense mucho Kimuchitas Y ya nos vemos Hasta un próximo video Chaito 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 Chaito